Ya tenemos 12 localidades que comenzaron ayer a vacunar el grupo de 12 a 17 años. Hoy comenzó en Rosario, pero lo importante es que desde el lunes toda la provincia de Santa Fe estará vacunando los menores de 12 a 17 años. Siempre, como venimos hablando, para la vacunación de estas terceras dosis o dosis de refuerzo, se requieren 120 días, es decir, 4 meses de la segunda dosis. Pero repasando, entonces seguimos con los mayores de 40 años, docentes, embarazadas, todos los grupos que venimos trabajando siempre que hayan cumplido los 120 días. Seguimos bajando, por supuesto, de edades, teniendo en cuenta eso, el turno de la segunda dosis. Y ahora, a partir del anuncio nacional, ya queda incorporado 12 a 17, que los estaremos vacunando con la vacuna Pfizer. Y algo interesante, que me gusta que lo sepan, porque es un número que es alentador, es que ya el 34% de toda nuestra población tiene su tercera dosis, 34%. Así que el ritmo es bueno, como les decía, vamos a hacer un febrero de muchas terceras dosis, como verán hoy acá hay muchos turnados, y marzo y abril, por supuesto, pensamos que podemos ir terminando esto.